Dios quiere que todos los hombres se salven, y lleguen al conocimiento de la verdad. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la iglesia, en este año de la fe. Con Monseñor Felipe Arismén de Esquivel, Obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos llamados a renovar, profundizar, comprender y transmitir con alegría las verdades de la fe cristiana, en este año de la fe, con Monseñor Felipe Arismén de Esquivel. Muy buenas tardes, mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. Gracias por permitirnos compartir estos momentos. En esta tarde nos hace favor de acompañar a la hermana Efigenia Vázquez, que ella pertenece a la Congregación de las Hermanas Escolares de San Francisco. Hermana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Monseñor. ¿Cómo está? Pues estamos muy bien, con mucha lluvia, pero agradecidas con el Señor, por lo que Él nos da, nos da su gracia, porque esta es una bendición, la lluvia, nos causa alegría, las cosechas serán abundantes, ¿verdad? ¿Va a fructificar la semilla? Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Nos había estado acompañando la hermana Adriana durante mucho tiempo, pero ya se despidió aquí, no solamente del programa, sino de aquí de San Cristóbal, porque sus superioras la cambiaron al Distrito Federal. Pero, qué bueno que siempre usted, hermana, nos saque del apuro. Gracias, gracias por su presencia. Estamos dispuestos, Monseñor. Compartiremos con ustedes ahora ya el inicio de la Carta Encíclica del Papa Francisco, que ya había casi terminado de escribir el Papa Benedicto, sobre la fe. Estamos en el Año de la Fe, y por tanto queremos ver qué dice el Papa, qué dice la Iglesia sobre la fe, qué es la fe, la importancia de la fe, su gran necesidad. Pero, precisamente, con esta intención del Año de la Fe, iniciamos con este canto ya tradicional. Les invitamos a que ustedes lo entonen con nosotros como una profesión de fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nuestra fe tiene siempre como cimiento la Palabra de Dios. Por eso la hermana Efi nos va a hacer el favor de leernos un texto de Hebreos, capítulo 11, versículos del 8 al 12, que nos habla de la fe de Abraham, porque ese es un texto que el Papa Francisco va a retomar en el inicio de su encíclica sobre la fe. Entonces, Hebreos, capítulo 11, versículos 8 al 12. Si tienen ustedes su Biblia, ahí lo pueden también ir siguiendo el texto. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció a la orden de salir para un país que recibiría en herencia, y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad, y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en él que se lo prometía. Por eso, de este hombre únicamente, ya casi importante, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, e innumerables como los granos de arena de las orillas del mar. Palabra de Dios. Qué bueno que nos leyó este texto, porque el Papa reiteró, en eso se va a fijar, y hace ocho días también hablábamos de la fe de Abraham, tomando en cuenta algunas palabras del Papa, comentando la lectura bíblica que había correspondido en días pasados, como Abraham habla con Dios con mucha confianza. Bien, antes de empezar a compartir el texto de la encíclica del Papa, vamos a repasar las respuestas que llegaron hace ocho días a nuestro programa y que no tuvimos tiempo de comentar. Las preguntas eran, entre nosotros, ¿quiénes son los cristianos que siempre están de luto? No, porque era una de las expresiones que usó el Papa Francisco, ¿quiénes son los cristianos que siempre están de luto? Y segunda pregunta, ¿qué nos enseña la fe de Abraham para saber orar? Entonces la hermana va a ir diciendo las respuestas que nos llegaron hace ocho días. Víctor Ballina nos dice, saludos a nuestro obispo Arismendi. Dios los siga bendiciendo y enseñándonos la palabra. Primero, los que estamos de mal humor, no tener compasión, ser malo, no saber compartir ese amor de Cristo con los demás. Y segundo, en la oración, ser persistente, ser un hombre de fe y demostrar seguridad con nuestro Señor al orar, porque siempre nos escucha y está pendiente de nosotros. Princesita, son aquellas personas que transmiten las palabras de Dios sin alegría y entusiasmo, o hacen una obra de caridad porque en casa se les enseñó, no porque les nazca hacerlo. Milagro Sandoval Como siempre, nuevamente en sintonía con ustedes, bendiciones y saludos desde Venezuela. Interesante y hermoso programa para reflexionar. Primero, los cristianos de luto no tienen verdaderamente a Jesús en su corazón, son de corazón duro y seco. Y segundo, la vida de Abraham nos enseña a no perder la fe en Dios. Cheli Saludos desde Sinacantepec Uno, las personas negativas que siempre piensan en los defectos de los demás y nada hacen por mejorar. Germán Aquellos que siempre vemos la oscuridad y nunca alcanzamos a ver la luz. Dos, que pidamos insistentemente y tener paciencia hasta alcanzar el objetivo. Nuestra Señora de Belén Dos, nos enseña a orar con la confianza y seguridad de que Él es justo para escucharnos. Dios, estoy pasando por algo difícil y le he pedido a Dios, pero no sé si me escucha. Pida por mí, por mi familia. Gracias, hermana. Efectivamente, gracias a ustedes también que nos enviaron estos mensajes hace ocho días, pues están bastante bien las respuestas. Que unos llenos cristianos de luto, pues estas gentes siempre de mal humor, como dice Víctor Ballinas, o gentes que transmiten la palabra de Dios sin alegría y entusiasmo. O gente que siempre es negativa, como dice Chelly desde Sinacantán. Saludos, Chelly, a Sinacantán y a tu mami. También dice Germán, los que siempre solo vemos lo oscuro y no alcanzamos a ver la luz. Bueno, y también que nos enseña la fe de Abraham es a orar con insistencia, a esperar con Dios con insistencia. Y este último mensaje que nos llegó de alguien que dice, estoy pasando por algo difícil y le he pedido a Dios, pero no sé si me escucha. Pida por mi familia, claro que sí, con todo gusto. Dios nos escucha, claro que sí nos escucha. No siempre se concede lo que nosotros estamos pidiendo porque Dios sabe sus misterios, Dios sabe sus decisiones. Pero confiemos en Dios, es lo que nos enseña la fe de Abraham y de tantos otros. Abraham ya era anciano, tendría como 90 años, y Dios le promete que va a tener un hijo. Y Sara ya es téril y anciana. Entonces, a pesar de todas las contradicciones, ellos confían en Dios, creen en Dios. Es lo que nos enseña la fe de Abraham. Eso fue en relación con las respuestas de ustedes de hace ocho días y esperamos que hoy también nos sigan compartiendo sus inquietudes. Vamos ahora a leer ya la encíclica del Papa sobre la luz de la fe. Bien, esta encíclica, reitero, la empezó a escribir el Papa Benedicto, pero ya la retomó el Papa Francisco y ahora la publica con toda la autorización papal el Papa Francisco. La publicaron el 29 de junio pasado y vamos a ir durante estos programas de estos lunes compartiendo con ustedes toda la encíclica. Que esta encíclica es una carta que el Papa manda a la Iglesia Universal. No es a un grupo determinado, sino a toda la Iglesia. Por tanto, es para ustedes, para mí, y la queremos compartir con ustedes. El número uno de la introducción dice así. La tradición de la Iglesia ha indicado con esta expresión, la luz de la fe, el gran don traído por Jesucristo, que en el Evangelio de San Juan se presenta con estas palabras. Juan 12, 46. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Partimos de ahí. Es una frase netamente bíblica, lo que dice Jesús, Juan 12, 46. Yo he venido al mundo como luz, el que cree en mí no quedará en tinieblas. ¿Cómo le agradecemos al Señor que nos haya regalado esta fe desde nuestro bautismo? Somos dichosos, bienaventurados, felices, agraciados con esta fe. La fe no es una imposición, es un regalo, es una luz que Dios nos concede. Sigue diciendo el Papa. También San Pablo se expresa en los mismos términos. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice, Pues el Dios que dijo, Brille la luz del seno de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones. Es decir, la fe es una luz que brilla no tanto en la cabeza, sino sobre todo en los corazones. Dice el Papa, en el mundo pagano, hambriento de luz, se había desarrollado el culto al sol, invocado a su salida. Pero, aunque renacía cada día, resultaba claro que no podía irradiar su luz sobre toda la existencia del hombre, pues el sol no ilumina toda la realidad. Sus rayos no pueden llegar hasta las sombras de la muerte, allí donde los ojos humanos se cierran a la luz. Decía San Justino Mártir, no se ve que nadie estuviera dispuesto a morir por su fe en el sol. Qué interesante es esto. En muchas culturas se está recuperando la veneración al sol, a la madre tierra. Yo preguntaba en Bolivia a los aymaras, a los quechuas, hasta qué punto para ellos el sol era Dios. Y me respondía un aymara, un catequista. Dice, los que ya hemos recibido la evangelización sabemos que el sol no es Dios, es una criatura de Dios. Dice, pero los que no han recibido la evangelización sí piensan que el sol es Dios, porque de ahí viene la vida. Entonces el Papa que dice aquí, pues aún aquellos que veneraban al sol, pues el sol no puede iluminar todo. Se mete el sol y ya se queda todo oscuro, así la vida. Entonces la vida sigue. Entonces no podemos nosotros pensar que el sol es Dios. Hay algunas comunidades donde se dirigen hacia donde sale el sol para hacer la oración. Pero la oración no se hace al sol, sino a Dios que nos regala el sol. A Dios que nos regala la luz para el nuevo día. Y en la noche también, cuando se oculta el sol, no es porque ya, como de duelo o de muerte, no, sino para pedir al Señor Dios que vuelva a brillar la luz, no solamente del sol, sino de la vida también. Hace muchos años yo le preguntaba a un chamula, que al salir del templo se dirigió a donde estaba el sol y empezó a hacer su oración. Cuando él terminó yo le dije, oye hermano, ¿por qué le rezas al sol? Y su respuesta me sorprendió, porque me dijo, no hermana, yo no le rezo al sol, sino que le rezo al que está más allá del sol. Para mí fue eso una respuesta teológica muy, muy profunda. Oye, qué interesante, ¿eh? Le rezo a aquel que está más allá del sol. Sí, así me contestó. Qué bonito. O aquel que ha hecho el sol, efectivamente. Sigue diciendo el Papa. Conscientes del vasto horizonte que la fe les abría, los cristianos llamaron a Cristo el verdadero sol, cuyos rayos dan la vida. A Marta, que llora la muerte de su hermano Lázaro, le dice Jesús, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11, 14. Juan 11, 40. Quien cree, ve. Ve con una luz que ilumina todo el trayecto del camino, porque llega a nosotros desde Cristo resucitado, estrella de la mañana que no conoce ocaso. Qué bonito. Quien cree, ve. Quien no cree, sigue en las tinieblas, Juan 12, 46. Quien cree, ve con una luz que ilumina toda la vida, todo el trayecto. ¿Qué más dice el Papa, hermana? Nos dice, dice una luz ilusoria. Sin embargo, al hablar de la fe como luz, podemos oír la objeción de muchos contemporáneos nuestros. En la época moderna se ha pensado que esa luz podía bastar para las sociedades antiguas, pero que ya no sirve para los tiempos nuevos, para el hombre adulto ufano de su razón, ávido de explorar el futuro de una nueva forma. En este sentido, la fe se veía como una luz ilusoria que impedía al hombre seguir la audacia del saber. El joven, Niesche, invitaba a su hermana Elizabeth a arriesgarse a emprender nuevos caminos con la inseguridad de quien procede autónomamente, y añadía, aquí se dividen los caminos del hombre. Si quieres alcanzar paz en el alma y felicidad, cree, pero si quieres ser discípulo de la verdad, indaga. Con lo que, creer sería lo contrario de buscar. A partir de aquí, Niesche criticaba al cristianismo por haber rebajado la existencia humana, quitando novedad y aventura a la vida. La fe sería, entonces, como un espejismo que nos impide avanzar como hombres libres hacia el futuro. Yo aquí pienso, ¿verdad?, que la fe es algo más profundo. Que la fe no se deja llevar por la razón, porque muchos científicos, si no razonan, indagan, investigan, no creen. No creen todas las maravillas que Dios hace, porque Dios es maravilloso. Y cuando una persona, por ejemplo, le pide a Dios con todo su corazón algo, Él le da respuesta. Y le da respuesta por esa fe que ha pedido, esa fe que tiene tan profunda. Y muchos se quedan sorprendidos, y bueno, ¿y qué pasó aquí? Pero los científicos empiezan a buscarle, ¿verdad?, por todos lados, porque la quieren ver materializada, y la fe no está materializada. En efecto, aquí el Papa precisamente empieza a poner las objeciones que hay contra la fe. Y por eso ponen en interrogativa, ¿la fe es una luz ilusoria? Es decir, ¿la fe está contra la razón? ¿La fe es algo absurdo? Dice el Papa, no. Pero pone el caso de este gran filósofo pensador, de tiempos pasados, de Nietzsche. Nietzsche, precisamente, él decía que no, porque es que la fe era una ilusión. La fe como es una oscuridad, y es todo lo contrario. Para nosotros los creyentes, la fe es mucho más que eso. Pero el Papa aquí se hace portavoz de las objeciones que hay contra la fe. Pero ahora, en el número tres, ya va a ir dando respuestas. Dice, la fe ha acabado por ser asociada a la oscuridad. Es lo que mucha gente dice. Es decir, incluso en el artículo tercero de la constitución de nuestra patria, se dice que la educación debe ser sin dogmatismos y sin otra cosa. Como si realmente los dogmas fueran contra la razón. Si fueran una oscuridad o contra la ciencia o contra la vida. Todo lo contrario. Sigue diciendo el Papa alguna de las objeciones. Se ha pensado poderla conservar, encontrando para ella, para la fe, un ámbito que le permita convivir con la luz de la razón. El espacio de la fe se crearía allí donde la luz de la razón no pudiera llegar, allí donde el hombre ya no pudiera tener certezas. La fe se ha visto como un salto que damos en el vacío por falta de luz, movidos por un sentimiento ciego, o como una luz objetiva capaz quizás de enardecer el corazón, de dar consuelo privado, pero que no se puede proponer a los demás como luz objetiva y común para alumbrar el camino. Aquí el Papa, otra vez repito, está retomando las objeciones que se hacen. Es decir, ¿quieres tener fe? Deja de pensar. ¿Quieres tener fe? Hasta un lado la ciencia. Así como ha habido grandes científicos que no creen, ha habido otros totalmente grandes científicos que sí creen. Por ejemplo, Einstein. Einstein decían que la ciencia sin la fe es ciega, y la fe sin la ciencia es coja. Si se complementan las dos. No hay oposición entre fe y ciencia. La fe sí nos da una luz que trasciende, pero no es una oscuridad. Todo lo contrario. Sigue diciendo el Papa, Poco a poco, sin embargo, se ha visto que la luz de la razón autónoma, sin independiente, sin fe, no logra iluminar suficientemente el futuro. Al final, el futuro queda en la oscuridad, y deja al hombre con el miedo a lo desconocido. Es decir, la razón no basta. Tenemos necesidad de otra luz, porque, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Después de esta vida, qué hay? Eso la ciencia no te lo da. La razón no alcanza. Uno alcanza a pensar, pero no tienes luz sobre estos grandes misterios de la vida. ¿Por qué el mal? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué los sismos? Es decir, la sola ciencia no basta. No basta. De este modo, dice el Papa, el hombre ha renunciado a la búsqueda de una luz grande, de una verdad grande, y se ha contentado con pequeñas luces que alumbran el instante fugaz, pero son incapaces de abrir el camino. Es decir, mucha gente se ha quedado solo con la ciencia. He conocido a algunas gentes, no solamente aquí en San Cristóbal, en otras partes, que para ellos como que se creen grandes porque no tienen fe. Son libres pensadores, que piensan por su cuenta y que no les importa la fe, como si con eso ya le encontraran sentido a la vida. Y no, hay muchas cosas que no le encuentran totalmente sentido. Y concluye este número 3 el Papa diciendo, Cuando falta la luz, todo se vuelve confuso. Es imposible distinguir el bien del mal, la senda que lleva a la meta de aquella otra que nos hace dar vueltas y vueltas sin una dirección fija. Eso es. Cuando no tenemos fe, es darle vueltas y vueltas a la vida sin una dirección fija. Es perder la senda, el camino que nos lleva a la meta. Hay que darle gracias a Dios que Dios nos ha regalado la fe, porque es una luz que nos alumbra para encontrarle sentido incluso a aquello que no tiene sentido. Pasamos al número 4, que nos dice, el Papa la titula, Una luz por descubrir. Por tanto, es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban languideciendo. Y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Porque una luz tan potente no puede provenir de nosotros mismos. ha de venir de una fuente más primordial. Tiene que venir en definitiva de Dios. Y esto yo lo veo pues que es importante. Porque cuando se tiene la fe, la fe hace maravillas. La fe hace que el hombre tenga confianza. La fe hace que el hombre pueda realizar las cosas con alegría. Y aún incluso los mismos problemas de la vida. El hombre siempre mira con ojos de fe, con esperanza, con confianza. Y eso es lo que da luz. Eso es lo que no apaga, sino que sigue iluminando. Y cuando dice, cuando languidece, cuando esa fe no la alimentamos, porque esa fe la tenemos que ir alimentando para que esa fe cada día vaya teniendo un crecimiento en nuestra vida para que no se apague. Porque una luz tan potente nos dice, no puede provenir de nosotros mismos, sino que tiene que venir esa luz de Dios. Ha de venir de una fuente más primordial. Y tiene que venir en finitiva de este Dios. Este Dios que tiene toda la sabiduría, toda la grandeza. De Él viene todo. La fe nace. Nace del encuentro con Dios. Cuando nosotros no tenemos fe. Pero cuando nosotros nos encontramos con Dios, con ese Dios que es un Dios vivo, cuando nosotros nos damos cuenta que no era nada más una persona allá lejana, sino es alguien que camina con nosotros, alguien que está en la historia, alguien que va de la mano con nosotros, que nunca nos deja, que Él siempre está presente en todo momento y que nosotros podemos creer plenamente en Él. Que Él nos llama, que nos revela también su amor, un amor que nos precede y en Él que nosotros podemos apoyarnos para estar seguros y construir la vida. Transformados por este amor, recibimos ojos nuevos, experimentamos que en Él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre la mirada al futuro. Nosotros no tenemos miedo, no tenemos temor, porque tenemos una gran seguridad en ese Dios que es vida. Continúa diciendo el Papa en este número 4 de su encíclica sobre la fe. La fe que recibimos de Dios como don sobrenatural se presenta como luz en el sendero que orienta nuestro camino en el tiempo. Por una parte, procede del pasado. Es la luz de una memoria fundante, la memoria de la vida de Jesús, donde su amor se ha manifestado totalmente fiable, capaz de vencer a la muerte. Si la fe va a tener estas dimensiones, dice, es, procede del pasado. Tiene en cuenta la memoria, dice, ¿qué Dios ha hecho en mi vida? Desde que yo nací, antes de que yo naciera, ¿qué ha hecho Dios? En mi familia, en mí. Entonces, no perder lo que Dios ha hecho en mí. Y, sobre todo, la memoria de Jesucristo, en quien nosotros nos apoyamos firmemente. Sigue diciendo el Papa. Pero al mismo tiempo, como Jesús ha resucitado y nos atrae más allá de la muerte, la fe es luz que viene del futuro, que nos desvela vastos horizontes y nos lleva más allá de nuestro yo aislado, hacia la más amplia comunidad. Entonces, la fe tiene esa proyección del pasado, pero una proyección al futuro. ¿Qué será mi vida después? Si yo ya voy pasando los años, las enfermedades cada día me van aquejando más. ¿Qué será el futuro? Pues me pongo en las manos de Dios. ¿Cuándo será el día de mi muerte? Solo Dios lo sabe, pero me pongo en las manos de Dios. Y como decía usted, hermana Efigiel, no tenemos miedo. Estamos confiados en las manos de Dios. ¿Qué será de mi futuro? ¿Tendré con qué comer? ¿Tendré para la medicina? Pues me pongo en las manos de Dios. Y entonces, el futuro se ilumina. Pero es a partir, precisamente, de que Dios cumplió lo que había dicho que iba a realizar, que iba a resucitar y resucitó efectivamente. Nos damos cuenta, dice el Papa, de que la fe no habita en la oscuridad, sino que es luz en nuestras tinieblas. Y pone aquí un caso de algo que escribió Dante en la Divina Comedia. Dice que después de haber confesado su fe ante San Pedro, la describe como una chispa que se convierte en una llama cada vez más ardiente y se entellea en mí, dice Dante, cual estrella en el cielo. Eso es la fe. Es una estrella que nos guía, como a los marineros. ¿Qué les guía hoy? Les guían los medios modernos por los satélites, pero antes eran las estrellas. Las estrellas las que guiaban a los marineros. Pues así es nuestra luz. Y dice el Papa, deseo hablar precisamente de esta luz de la fe para que crezca e ilumine el presente y llegue a convertirse en estrella que muestre el horizonte de nuestro camino en un tiempo en el que el hombre tiene especialmente necesidad de luz. ¿Cuánta necesidad de luz tenemos? ¿Qué más dice el Papa, hermana? Nos dice en el número 5, el Señor antes de su pasión dijo a Pedro, he pedido por ti para que tu fe no se apague. San Lucas capítulo 22, versículo 32. Y luego le pidió que confirmase a sus hermanos en esta misma fe. Consciente de esta tarea, confiada al sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI decidió convocar este año de la fe un tiempo de gracia que nos está ayudando a sentir la gran alegría de creer y reavivar la percepción de la amplitud de horizonte que la fe nos desvela para confesarla en su unidad e integridad. Y que fieles a la memoria del Señor, sostenidos por su presencia y por la acción del Espíritu Santo. Entonces aquí nos damos cuenta que no estamos solos, que Jesús ha conferido a San Pedro y ha orado por él y el sucesor que es el Papa Benedicto que inicia, que convoca a este año de la fe, y el Papa Francisco que hoy está retomando nuevamente para hablarnos a toda la iglesia de cómo tenemos que iluminar nuestra vida, nuestro mundo. Si en un segundo párrafo de este número 5 dice el Papa, la convicción de una fe que hace grande y plena la vida sentada en Cristo y en la fuerza de su gracia, animaba la misión de los primeros cristianos. Y nos va a dar aquí un dato interesante. En las actas de los mártires leemos este diálogo entre el prefecto romano rústico, la autoridad civil, y el cristiano Yerax. Le pregunta, ¿dónde están tus padres? Pregunta el juez al mártir, y el mártir responde, nuestro verdadero padre es Cristo, y nuestra madre la fe en Él. Y comenta el Papa, para aquellos cristianos, la fe, en cuanto encuentro con el Dios vivo manifestado en Cristo, era una madre, porque los daba luz, engendraba en ellos la vida divina, una nueva experiencia, una visión luminosa de la existencia, por la que estaban dispuestos a dar testimonio público hasta el final, hasta dar la vida. Si la fe es nuestra madre, porque nos da la vida, nos engendra, nos acompaña, nos cuida, nos protege. Qué bonita palabra, qué bonita comparación. Nuestro padre es Cristo, pero nuestra madre es la fe, porque por la fe recibimos la vida de Cristo. ¿Qué más dice el Papa, hermana? Nos está diciendo en el número 6, que el año de la fe ha comenzado en el 50 aniversario de la apertura del concilio Vaticano II. Esta coincidencia nos permite ver que el Vaticano II ha sido un concilio sobre la fe, en cuanto que nos ha invitado a poner de nuevo en el centro de nuestra vida eclesial y personal el primado de Dios en Cristo. es importante porque cuando el Papa Juan XXIII, ¿verdad? Nunca se imaginaban por su edad qué podía hacer, pero cómo la acción del Espíritu Santo le ilumina cuando él está en oración pidiendo que le dé con esa fe que tiene en Cristo, en Dios, y viene el Espíritu Santo y se promueve este concilio y nos dice porque la iglesia nunca presume la fe como algo descontado, sino que sabe que este don de Dios tiene que ser alimentado y robustecido para que siga guiando su camino. Es por eso que vienen todas las reformas, todo desempolvar, ¿verdad? desempolvar y descubrir que el Evangelio, ¿verdad? que es esa luz, que es esa guía y por eso el concilio Vaticano II ha hecho que la fe brille dentro de la experiencia humana recorriendo así los caminos del hombre contemporáneo. De este modo se ha visto como la fe enriquece la existencia humana en todas sus dimensiones. Vamos a pasar al número 7 con el cual se cierra la introducción. Dice el Papa, estas consideraciones sobre la fe en línea con todo lo que el Magisterio de la Iglesia ha declarado sobre esta virtud teologal pretenden sumarse a lo que el Papa Benedicto XVI ha escrito en las cartas encíclicas sobre la caridad y la esperanza. Él ya había completado prácticamente una primera redacción de esta carta encíclica sobre la fe porque el Papa quería tener como triduo de la fe, la esperanza y la caridad y empezó por la esperanza, después escribió la caridad y ya no terminó de escribir sobre la fe, pero ahora dice el Papa, dice yo retomo lo que él escribió, se lo agradezco de corazón y en fraternidad de Cristo asumo su precioso trabajo añadiendo al texto algunas aportaciones. El sucesor de Pedro ayer, hoy y siempre está llamado a confirmar a sus hermanos en el inconmensurable tesoro de la fe que Dios da como luz sobre el camino de todo hombre. El Papa aquí también procede con mucha fe y confianza y cariño con el Papa Benedicto y concluye la introducción con este párrafo que nos leerá y comentará la hermana Efigenia. La fe donde Dios virtud sobrenatural infusa por él reconocemos que nos ha dado un gran amor que se nos ha dirigido una palabra buena y que si acogemos esta palabra que es Jesucristo palabra encarnada el Espíritu Santo nos transforma ilumina nuestro camino hacia el futuro y da alas a nuestra esperanza para recorrerlo con alegría fe esperanza y caridad. Es admirable urdimbre constituyente el dinamismo de la existencia cristiana hacia la comunión plena con Dios. ¿Cuál es la ruta de la fe que la fe nos descubre? ¿De dónde procede su luz poderosa que permite iluminar el camino de una vida lograda y fecunda llena de fruto? Es es importante ¿verdad? el que nosotros vayamos descubriendo cuál es la ruta de la fe que nos descubre. esa fe que nos descubre que no estamos solos esa fe que nos descubre que tenemos seguridad en quien estamos creyendo que tenemos esperanza que es una fe que nos dinamiza que no nos deja estables es por eso que el apóstol el que tiene fe va evangeliza lucha va camina arriesga hasta su propia vida porque es importante tiene plena seguridad y de donde procede esa luz poderosa que permite iluminar el camino que da una vida lograda fecunda llena de frutos esta fe es lo que el papa nos va a responder ya en el capítulo siguiente esta fue la introducción son los siete primeros números de su encíclica y con esas preguntas abre los interrogantes precisamente para la respuesta que él va a empezar a dar en el capítulo primero que esperamos compartir con ustedes dentro de ocho días bien hasta aquí pues la introducción de la encíclica sobre la luz de la fe dos preguntas para que ustedes como oyentes sea en grupo sea en familia sea en forma individual nos quieran compartir sus respuestas para que nos ayuden a reflexionar primera pregunta en qué sentido la fe es una luz porque ha sido una de las insistencias de estos textos del papa en qué sentido la fe es una luz o es una oscuridad pregunta en qué sentido la luz es una la fe es una luz segunda pregunta en tu historia en tu vida pues ¿quiénes te han ayudado a vivir la fe? en tu vida en tu historia personal ¿quiénes te han ayudado a vivir la fe? a mí me ayudó mi abuelita mi papá mi mamá mi familia mi pueblo ahí me empezaron pero después hay muchas otras ayudas en tu historia ¿quiénes te han ayudado a vivir la fe? repito por las dos preguntas ¿en qué sentido la fe es una luz? segunda en tu historia ¿quiénes te han ayudado a vivir la fe? bien tenemos 10 minutos para su reflexión y que nos envíen sus mensajes de texto al celular 967 101 29 55 de esta emisora 101 29 55 o a los teléfonos de las radios católicas de Comitán que también difunden este programa clave 963 110 7309 o al teléfono de la emisora de Trinitaria clave 963 133 22 71 o al correo electrónico de nuestra emisora radio tepeyac arroba live punto com punto mx también pueden mandar su opinión al chat de nuestra emisora triple w punto radio tepeyac punto com esperamos pues sus comentarios en este año de la fe con monseñor felipe tarismendi en un momento regresamos de la fe de la fe de la fe de la fe Gracias por ver el video. 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 Mi fe. Gracias por ver el video. La fe. La fe. La eucar lo que Dios, las religiosos, nos van a ser. La familia Vázquez Mendoza nos dice, la fe es un regalo que nos da Dios, lo sentí únicamente en la iglesia católica, lo aprendí de mis padres y abuelos. Gracias a quien nos escribe de la familia Vázquez Mendoza, es un regalo de Dios. La fe no es algo que yo haga, sino es un regalo de Dios que hay que agradecer siempre. Dice, sentí este regalo únicamente en la iglesia católica. Bueno, pues sí, que Dios nos conceda efectivamente percibir, gozar, disfrutar de este regalo que Dios nos quiere conceder por la mediación de nuestros padres y abuelos. También en mi historia, pues también mis papás, mi abuelita Rosa, pero también los catequistas, la catequista de mi pueblo, después los sacerdotes que fueron llegando y tanta gente que me ha ayudado a tener una gran fe. Yo le bendigo a Dios y bendigo a las personas que me... Gracias, papá Dios, gracias, papá Dios, gracias por este regalo. Y te pedimos que sigas fortaleciendo esta fe, que no desfallezcamos, sino que tratemos de irla acrecentando día a día. Y te pedimos para aquellos hermanos nuestros que no la tienen, para que obtengan este regalo. Y nosotros como creyentes, como católicos, ayudemos a compartir la fe con nuestros hermanos, para que el pueblo de Dios cada día vaya creciendo en esa fe y en ese amor. Mamá María, tú fuiste la primera mujer creyente. Ayúdanos a aumentar nuestra fe. Vamos a ir concluyendo con nuestro canto ya tradicional, que les invitamos a que ustedes también nos acompañen. Juntos, como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor. Juntos, como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que este viernes tenemos la jornada vocacional en la parroquia de San Andrés La Reinser. También a partir de las 10 horas de Dios, la 11 hora oficial. También para dar los temas de la vocación laical, la vocación al matrimonio, la vocación religiosa, la vocación sacerdotal. Y el sábado, allá en la parroquia de Sinacantán, repito, no recuerdo si es en el ambo alto o en el ambo bajo. Pero...